La República Dominicana se aleja de los llamados estados fallidos. El índice de fragilidad de los estados 2016 señaló que el país avanzó 86 posiciones por encima de otros. Este informe abarca puntos como migración, derechos humanos y economía. Daya Sena con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que en este informe que va desde el 2005 hasta el 2016, se comprobó que la República Dominicana avanzó 86 puntos para tratar de desligarse de aquellos estados fallidos. El país ha mejorado en los aspectos de presión demográfica, situación de refugiados, grupo de discriminados, emigración, desigualdad y desarrollo, pobreza y declive económico, servicios públicos, derechos humanos, entre otros. Aunque para representantes de los derechos humanos y también de las mesas para las migraciones y refugiados, existen posiciones encontradas. Hemos visto esfuerzos que está haciendo el gobierno, el estado dominicano, tendente a mejorar las condiciones de los inmigrantes. En el primer momento vimos el año pasado más de dos mil y tantos inmigrantes que tienen muchos años en el país, obtener su residencia. El tema era el plan nacional de regularización. El derecho a la vida, cada año tenemos 200 muertos. No es el problema de la violencia intrafamiliar, que la cifra entra en 80 y 100 al año, sino el problema que es regularizado por Naciones Unidas en materia de libertad. Nos encontramos ahora mismo que el 75% de los privados de libertad en la República Dominicana son presos preventivos. En 2005, el índice dominicano acumulado fue de un 94.2, mientras que en 2016 mejoró un 70.8. Pese a esta nota positiva, la República Dominicana sigue entre los países de elevada advertencia de fragilidad y se coloca en el grupo de México, Vietnam, Sudáfrica, Ghana y Guyana, al borde de pasar de las listas de países en advertencia a una lista de los países estables. Así que esta es toda la información, yo retorno contigo. Muchísimas gracias, Daya, por el reporte.